Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Garage Media, Garage Media Entretenimiento, Garage de Medios? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este video. Hoy voy a platicar de algo en lo que siempre desde hace 25 años que inicié en los medios de comunicación, he sido muy respetuoso. Soy old school, ya lo he comentado aquí en algunas ocasiones. Afortunadamente vengo de una enseñanza, de una convivencia con grandes personajes dentro de la comunicación aquí en Jalisco y hoy quiero platicar de esa línea tan delgada que muchas veces se cruza, a veces queriendo, a veces sin querer, pero que no debemos de cruzar. Siempre he tenido muy claro en el no cruzarla, quizá la he cruzado en muchas ocasiones, como digo, inconscientemente o sin darse cuenta porque a veces una plática te hace que cruces esa línea, pero nunca con dolor ni de ninguna manera con el fin de atacar o de ofender o peor aún de juzgar a alguien. El caso es que hoy quiero platicar de algo que es tendencia desde hace unos días en redes, en todas las redes es Trending Topic, en Next, en TikTok, en Facebook, etcétera, en los noticieros de espectáculos, programas de radio, etcétera. No se habla de otra cosa desde hace varios días que no sea la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Yo he querido ser respetuoso de no cruzar esa línea y siempre digo que a quienes nos toca estar frente a una cámara, frente a un micrófono, tenemos la obligación, sí, de hablar, sí, de decir, pero siempre sobre el artista, sobre el personaje, sobre el hecho, no sobre su vida privada. Y yo creo que esta relación cae en su vida privada. Obviamente, me van a decir muchos que un artista no tiene vida privada al haber elegido ser artista. Un deportista no tiene vida privada al haber elegido ser deportista, un bisbolista, un futbolista, etcétera, cualquier personaje público. Pero sí nosotros tenemos la obligación como medio de comunicación de respetar esa línea. Y no vengo a defender, mucho menos a juzgar, quizá a defenderse un poco, pero no a juzgar esta relación de la que está hablando entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar, que además ellos admitieron ya en una entrevista que dieron a un medio de comunicación, a Hola, y donde yo creo que lo que más ha causado furor es que Cristian Nodal venía de otra relación con Casú, de haber tenido una niña y publicaban en redes. Ellos hacían pública su vida privada al publicar, me refiero a Cristian Nodal y a Casú, al publicar sus historias, que si estamos acá, que si estamos allá, que la niña ya hace esto, etcétera. Como cualquier papá orgulloso, no mamá orgullosa. Más allá de eso, creo que nosotros no sabemos qué sucedió entre Casú y Cristian Nodal. Eso es algo muy entre ellos, el por qué decidieron dar por terminada su relación, si fue por Ángela, si no, si se llevaban muy mal, etcétera. Finalmente es algo que ya cae del lado de su vida privada. Del lado de la vida pública, cae, y nosotros debemos hablar, cuando vamos a un concierto de Ángela o vamos a un concierto de Cristian Nodal. Ahí es donde podemos criticar que si el audio estaba muy mal, que si los que estaban en no sé qué sección no veían nada porque abrieron al público una sección donde quedaba justo la torre de bocinas, que si andaba desafinado, que si solo salió y cantó 40 minutos y se terminó el show. Esas son las cosas que podemos criticar nosotros, ¿no? Podemos criticar al artista sobre el escenario, sobre su desempeño en el escenario. Podemos criticar un tema, una composición, por ejemplo, de Cristian Nodal, que si la letra esto, que si los arreglos aquello, que si suena así, si suena asado. Esa parte sí cae del lado de quienes estamos frente a un micrófono, pero ya la otra parte, la de si ya andaban antes, si andaban después, si los vieron juntos no sé dónde. Esa parte es la que ya no cae tanto de nuestro lado. Yo sé que hay muchos programas de espectáculos, hay muchos noticieros, ahora hay más con las redes sociales, páginas, etcétera, que se dedican a todo esto porque todo esto vende. A final de cuentas al público le interesa conocer esa parte privada de los artistas, pero ya se ha caído en el exceso de señalar indebidamente, porque podemos señalar de una forma debida, pero de una manera indebida, de criticar, de juzgar, peor aún no, de ofender. Fue tendencia también ayer antier que Pepe Aguilar hizo una publicación y luego vimos ahí todo el montón de comentarios que le estuvieron poniendo. Sí, si bien los mexicanos somos carrilleros por excelencia, nos gusta echar carrilla, ahora le dicen bullying, también hay esa parte que debemos respetar, ¿no? Yo creo que Pepe Aguilar, como padre, lo primero que quiere y busca es la felicidad de su hija. Y a lo mejor no está muy de acuerdo en esta relación. Obviamente yo creo que a qué papá le gusta que su hija tenga una relación con alguien, con quien acaba de tener una hija. No sé qué padre busque eso. Yo creo que todos quieren el papá ejemplar para su hija, el esposo que solo la ame a ella, que sea fiel, que sea buena onda, que la respete, que la valore y de igual manera, ¿no? Para su hijo, a la mujer, bla, 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 todo esto. Y no sé por qué nos atribuimos como público esas facultades de estar ofendiendo, de estar echando carrilla, porque al final de cuentas, quieran o no, les duele. En muchos pueden decir, a mí me vale la mitad de no sé qué. Sí, pero al final de cuentas a ti, a ti quizá Ángel Aguilar te vale lo que digan y no he visto alguna declaración de ella que diga esto. Pero es muy común uno que salgan y digan, a mí no me interesa lo que digan, es mi vida, bla, bla, bla. Pero hay una familia alrededor, hay hermanos, hay papá, hay mamá. Y todo esto, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando una bomba detona, el punto donde detona, obviamente, es donde tiene mayor efecto esa explosión, pero de ahí es una ola expansiva. Entonces, sí, todo este escándalo detona en Ángela y Cristian, pero de ahí se va expandiendo a los hermanos, a los papás, a los primos, a los abuelos, a los amigos, a los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ya debemos de bajarle un poco a esto, por eso digo que sí vengo a defenderlos un poco. La vida de Ángel Aguilar y de Cristian Nodal debe ser de ellos. Ángel Aguilar, aunque digamos o digan que es una niña que está muy chiquita, que tiene 20 años, que Cristian ya está más colmilludo, etcétera, finalmente ella eligió esa relación. Cristian Nodal se ha caracterizado de las relaciones que se han conocido por ser ojo alegre. Recuerdo a lo mejor muchas personas que nos estén viendo, que estén viendo este video, sobre todo amigos que nos ven en Estados Unidos, que nos ven en Puerto Rico, en Colombia, en Guatemala, etcétera. A lo mejor nos recuerdan aquella relación de Cristian Nodal de las primeras que trascendieron públicamente, por lo menos en Jalisco, porque ambos personajes estaban aquí. Me refiero a la novia, hija de Daniel Guzmán, exjugador de fútbol y exdirector técnico, María Fernanda Guzmán, una chava conocida socialite aquí en pequeño en Jalisco, con la que Cristian Nodal sostuvo una relación, incluso le dio un anillo de compromiso y demás. Luego terminó esta relación porque María Fernanda dijo que él andaba de ojo alegre, que bla, bla, bla. Vino lo de Belinda, también Cristian vivía aquí en Jalisco, en una zona ya para Tlajomulco, una zona de casas muy buenas, y ahí era vista Belinda seguido, que venía con Cristian, etcétera, y ya sabemos lo que ocurrió después, ¿no? La relación de Casú más reciente y ahora la de Ángel Aguila. Al final de cuentas, todo ser humano tenemos el derecho a equivocarnos, nos equivocamos. Yo creo que a nadie le gusta, me voy a meter en esta bronca, porque me gustan las broncas, los problemas, ¿no? ¿No? Caemos en algo sin darnos cuenta, sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho. Y pues yo creo que al final de cuentas, el tiempo será quien diga qué tan bien o qué tan mal les va a ambos dos en esta relación. Y nosotros simplemente nos toca criticar si el nuevo disco de Cristian está bueno, el nuevo tema, el sencillo, si el de Ángela de igual manera, si el show, si el vestuario, esa es la parte que nos toca. A mí desde que Ángela empezó a cantar, es un artista que me gusta mucho como canta. Cristian Nodal hay dos, tres canciones. Siempre lo he dicho, no soy amante de un género musical en específico. Yo me considero que si un tema me gusta, no me importa si es de banda, si es ranchera, si es balada, si es rock, si es pop. Si me gusta, me gusta. Si es reggaetón, etcétera. Y listo. Entonces, pues vamos viendo cómo les va a ellos dos. Yo les deseo que les vaya lo mejor posible. Y si alguien va a juzgar a Cristian Nodal en un futuro, seguramente será su hija. Su hija la podrá juzgar, lo podrá juzgar como padre. Qué tan bueno o qué tan malo habrá sido. Pero nosotros no. Casú lo podrá juzgar como el papá de su hija. Ángel Aguilar lo podrá juzgar como pareja. Pero nosotros solamente nos toca criticarlo o juzgarlo, si quieren llamarle así, como artista. Esa es la parte que nos toca. Vamos bajándole en verdad ya un poco a tanto hate en las redes. A tanto a estar criticando las vidas ajenas. Sé que nos encanta. Somos bien metiches y nos encanta estar viendo qué hacen los demás. Pero hay que verlo con respeto. Y si vamos a hablar algo, hay que hablarlo con respeto. Yo soy Luis Borboa. Espero que tengan un excelente día. Recuerden, todas las noches, de lunes a viernes, están los en vivos con Elia. Los viernes estoy yo ahí con ella en el tramuyo del espectáculo. Así que por ahí nos vemos viernes. Hoy es viernes. Estoy grabando esto en la mañana. Nos vemos esta noche alrededor de las nueve y media de la noche en el tramuyo del espectáculo. Elia Rentería y un servidor en El En Vivo. Gracias. Que tengan un excelente día.